Bienvenidos a una nueva edición de Queremos Saber, el programa de consulta ciudadana donde las preguntas las hacen nuestros vecinos. Este mes damos respuesta a preguntas sobre infraestructuras de la localidad, sobre el estado de algunas calles y algunas zonas de Calamocha, también sobre deportes, cultura, además el concejal de compromiso con Aragón responde a una pregunta que tenía pendiente de meses anteriores y también damos respuesta a una pregunta de ámbito comarcal y también sobre el Santo Cristo puesto que uno de los usuarios se ha interesado por saber cuándo va a ser la próxima verbena. ¡Comienza! ¡Queremos Saber! La estación de autobuses, entre otras obras, la compra del convento de Calamocha por parte del ayuntamiento o el sistema antigranizo comarcal son los temas que han suscitado las preguntas de algunos vecinos. Responde el alcalde Joaquín Peribáñez. Con la gran amplitud de la estación de autobuses, ¿no se podrían colocar taquillas para los billetes y así no tener que esperar a sacarlos en el propio autobús? ¿Se va a poner solución a la sobredimensión de este emplazamiento aprovechando el espacio? En primer lugar, el tema de las taquillas no es una cuestión municipal, es una cuestión de la empresa y por lo tanto la empresa decide si a ella le interesa el tener la taquilla o no. Lo único que puedo decir es que nosotros vamos a cursar a la vista de esta pregunta una propuesta a la propia empresa y que nos responda en el sentido que ella crea conveniente naturalmente. En cuanto al sobredimensionamiento, yo creo que esta pregunta ya ha sido respondida en otro programa, pero no tengo ningún inconveniente en decirle a la gente de Calamocha, a quien formula la pregunta, que por otra parte creo que sería conveniente saber el nombre y apellido de la persona, por ponerle cara a la pregunta y porque yo creo que los vecinos de Calamocha tienen la posibilidad a través de este programa de preguntar sobre cuestiones que administrativamente no conocen y que yo creo que es bueno que una persona tenga inquietudes por conocer una situación y que los responsables municipales tengamos la obligación de dar una respuesta. En cuanto a este sobredimensionamiento de la estación, pues es cierto, no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido hacer la misma estación de autobuses en Calamocha que en Calatayud cuando hay cinco veces más de población. No tiene ningún sentido además cuando la climatología de Calamocha y de Calatayud no se parecen en nada y por lo tanto los gastos son mayores y por lo tanto la realidad de la ocupación es la que todos conocemos. Pero yo quiero decir una vez más aprovechando este programa que cualquier persona que tenga una inquietud y una propuesta de hacer al ayuntamiento para ocupar y para llevar a cabo una actividad dentro de esta estación que ahora mismo está ocupada, que no tenga ningún inconveniente, que la haga, que la estudiaremos con todo el cariño del mundo y que si es posible la trataremos de hacer la realidad. Llevamos la mitad de legislatura y en el polígono del campo de aviación sigue sin moverse una piedra. Los apartamentos tutelados siguen igual que estaban y la residencia del Castillejo sigue sin avances. ¿O iremos en la próxima campaña electoral las mismas promesas que en la pasada? ¿Puede decirnos el alcalde qué se ha terminado en lo que llevamos de legislatura? La reapertura parcial del matadero se debe más a la caja rural que al ayuntamiento. Entonces, ¿qué se ha hecho en este tiempo? Bueno, es cierto que estamos atravesando una situación que no voy a descubrir hoy. La situación económica no es la más adecuada para hacer inversiones. Efectivamente, el polígono industrial, el vial, que es un paso previo al polígono industrial, puedo decir a fecha de hoy que la semana pasada se firmó el último acuerdo con la propietaria que había llevado a cabo algún escrito de alegaciones. Por lo tanto, a fecha de hoy están terminados los convenios. Si los propietarios de estas parcelas hace aproximadamente cuatro años hubieran dado su ok, hoy seguramente tendríamos hecho el vial y la administración muchas veces nos encontramos condicionados por la lógica, bueno, pues presencia de los propietarios y su situación personal y que, por otra parte, hay que respetar. Si un propietario no quiere ceder porque le entiende conveniente, lo que sea, o que el precio es bajo o que me tienen que hacer este servicio o lo que sea, pues hay que respetarlo y a partir de ahí, pues tirar el trámite administrativo. No se ha movido ninguna piedra precisamente por esto. Tenemos una partida económica que todos conocemos, lo hemos dicho en pleno, incluso en el Consejo de Administración de Sodecasa y espero que a partir de este momento y que en este mes de julio podamos tener un nuevo Consejo de Administración de Sodecasa donde podamos poner encima de la mesa un pliego de condiciones para ejecutar el vial y que nos permita no solo ejecutar, sino llevar a cabo una reparcelación lógica para poder ofertar a las empresas que estén interesadas que, desgraciadamente, por la situación económica que tenemos no son demasiadas. En cuanto a que si habrá nuevas propuestas o no, mire, yo creo que teniendo en cuenta la situación económica que estamos, que los apartamentos tutelados están igual, pues ciertamente no es de hoy, es de los últimos 12 años y es porque administrativamente a efectos económicos no se puede llevar a cabo, bueno, pues porque en su día se tomó la decisión por parte del gobierno socialista de invertir en apartamentos para personas dependientes en vez de para apartamentos tutelados y queda aproximadamente de ejecutar el 50% de la obra y el ayuntamiento no se puede endeudar más. Se están intentando hacer gestiones, pero no son sencillos, no son sencillas. Yo creo que cualquiera que nos queramos poner en el pellejo de una empresa privada, pues hombre, hacer una inversión en este momento sin tener una garantía de que esas viviendas van a estar ocupadas porque conocemos también otras empresas privadas que lo están llevando a cabo y no la tienen llena, pues es un poco complicado. ¿Qué haremos estas mismas propuestas en campaña electoral? Pues lógicamente haremos las propuestas de las necesidades que tenga el ayuntamiento y si me toca hacerlas a mí lo haré con toda la intención que las hice. Yo he de sacar adelante este proyecto que nunca depende del alcalde. Incluso nunca depende de tu grupo político, depende de lo que es el Gobierno de Aragón, que no es precisamente un grupo político o no viene siendo precisamente un grupo político. Por lo tanto, ningún inconveniente a seguir trabajando por estas infraestructuras y ningún inconveniente a decirlo si lo tengo que decir delante de quien sea. Con esto no quiero decir que vaya a ser yo quien lo diga, pero en este momento no tengo ningún inconveniente en reconocer que no se ha podido hacer más y en reconocer que lógicamente se va a seguir trabajando para conseguir un objetivo que todos queremos, el primero yo, lógicamente. Aquí en este usuario también nos preguntaba por el tema del castillejo y el matadero. No sé si hay alguna cosa más que añadir acerca de este tema. Bueno, el castillejo tenemos la misma problemática en los apartamentos tutelados. Es una inversión del Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón está llevando a cabo unos ajustes económicos tremendamente importantes que en este momento le dificultan llevar a cabo ejecuciones, no solo en Calamocha, sino en muchas localidades de nuestra comunidad autónoma de Aragón. Y el tema del matadero, bueno, pues es una interpretación que yo respeto. Lógicamente a Caja Rural le corresponde una parte más que al ayuntamiento porque es la propietaria, pero el ayuntamiento, en concreto su alcalde, ha hecho todo lo posible porque la situación del matadero sea la que es y este equipo de Gobierno sigue haciendo todo lo posible para que sea mejor. Yo creo que es, bueno, pues una espinita que todos los responsables municipales y vecinos de Calamocha llevamos clavada y queremos que, bueno, que tenga una viabilidad. Seguimos trabajando, pero puedo responder lo mismo que las anteriores preguntas, ¿no? Estamos intentando conseguir y convencer que una empresa del porcino quiera sacrificar sus animales en Calamocha. No es sencillo. Si fuera sencillo y la viabilidad de los empresarios fuera otra distinta, seguro que tendría muchos pretendientes. A fecha de hoy es lo que puedo decir y lo que puedo decir también y lo que diré en otras ocasiones es que seguimos trabajando para incorporar el sector porcino porque, como he dicho, en algún otro medio de comunicación indudablemente es lo que genera más puestos de trabajo e indudablemente para nosotros, para nuestra economía, para nuestro sector primario y secundario y la industria de transformación agroalimentaria es, bueno, un icono. Ha sido la comarca del Gilocay, ha sido Calamocha. Y seguimos pensando que debe de serlo porque nuestra infraestructura y nuestra realidad socioeconómica dicen eso. Vamos a ver si convenciendo algún empresario y a través de, bueno, de este nuevo plan impulso que tiene el gobierno de Aragón conseguimos el convencerlo y conseguimos que, bueno, a través de acondicionar alguna infraestructura más dentro del propio matadero seamos capaces de abrir un poco más la puerta al sector porcino en este caso y que se puedan generar puestos de trabajo. Yo creo que ese es el objetivo prioritario de todos, no solo de las administraciones, indudablemente de la gente que lleva mucho tiempo parada y que ve con preocupación el futuro, igual que lo vemos los demás. Hace tiempo que se dijo que el Ayuntamiento compraba el Convento de las Monjas y lo pagarían 99 años. Parece ser que no hay ninguna escritura firmada. ¿Tiene algún plan el Ayuntamiento para el edificio? ¿Habrá que esperar a finales de siglo para poderlo llevar a cabo? ¿Quién se va a encargar durante estos años del mantenimiento del mismo? ¿Vamos a ser todos los que mantengamos un edificio que realmente no es nuestro? ¿Vamos a dar uso a algo que legalmente no es nuestro? Muchas preguntas, ¿no? Alguna de ellas yo creo que de forma no demasiado bien intencionada si se me permite la expresión, al igual que este señor se le permite preguntar lo que cree, ¿no? Bueno, efectivamente nosotros ha habido acuerdos plenarios donde hemos ratificado la compra del convento. Bueno, desde notarías solicitaron una serie de documentación a los representantes, en este caso la representante de las religiosas, a fecha de hoy no se ha subsanado y el Ayuntamiento sigue teniendo el mismo interés que tenía. Lógicamente hay preguntas que si vamos a invertir en algo que no es nuestro, pero yo creo que todos somos conocedores que la Administración está invirtiendo en la rehabilitación de las iglesias, independientemente de la localidad donde sea, y nadie se hace esta pregunta, nadie. El Ayuntamiento, como digo, sigue manteniendo ese interés y ese compromiso de compra y estamos a la espera de que efectivamente se subsanen estas deficiencias, llamemos administrativas, para que se pueda firmar la escritura. A partir de ahí, bueno, pues se abrirá una nueva posibilidad, ¿no? ¿Qué hacemos con ese edificio? Yo ya dije en su momento, y lo vuelvo a repetir ahora, que debíamos de hacer un concurso de ideas, pero un concurso de ideas realizable y un concurso de ideas que además de realizables fueran sostenibles, porque es un edificio tremendamente grande, son muchísimos metros y vamos a imaginar que ya está terminado. A fecha de hoy, tantos metros cuadrados, ¿quién correría con ese mantenimiento? Bueno, el Ayuntamiento yo creo que tiene una obligación moral de adquirir el convento de las religiosas concepcionistas, que forma parte de lo que es Cala Mocha, y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver si se dan los pasos administrativos necesarios, en primer lugar, para rehabilitarlo, pero creo que hay que llevar a cabo una rehabilitación sabiendo lo que se quiere en un segundo paso. Vamos a ver si entre todos lo sacamos adelante. Es una partida económica importante a lo largo de muchos años, pero en este momento llevadera para el Ayuntamiento. Vamos a ver si somos capaces al final de firmar la escritura y abrimos, como digo, una nueva etapa, qué hacemos en ese edificio y para qué lo destinamos. ¿Dicen ahora los políticos del PAR-PP que decidieron salirse del sistema antigranizo de la comarca del Giloca? Yo creo que esto es tan sencillo preguntárselo como responderlo. Es decir, la comarca del Giloca tenía un sistema antigranizo que pagaban unos ayuntamientos y otros no. Daba igual el color político que tuvieran. En este caso, da la sensación de que sea alguien que no forme parte del Partido Popular y del Partido Aragonés. Sí que es cierto que en un momento se tomó la decisión comarcal y no es municipal, es una decisión comarcal. Pero no es menor cierto que también se dijo que deberíamos de estar englobados todos los municipios, porque no tiene ningún sentido que el Ayuntamiento de Calamocha pague. El de Burbagena no. Digo Burbagena por no hablar del de Fuentes Claras, que fue el anterior presidente. Es decir, tenemos que hacer todos equipo y cuando se pague, pagar todos ayuntamientos. No unos sí y otros no. ¿Por qué ha venido esta pregunta? Pues seguramente por la tormenta de granizo del día 21. Pero si no hubiera venido esta tormenta, no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Por qué ha caído en Calamocha y en Navarrete no? Sigue siendo Calamocha. O Lalla sigue siendo Calamocha. Es decir, ¿las tormentas son caprichosas? Pues sí. ¿Que nos ha hecho un daño importante? Sin ninguna duda. La agricultura ha sido afectada esta mañana. Tenía la posibilidad de leer una noticia, una nota de prensa respecto de la buena cosecha entre 3 y 4 mil kilos por hectárea. Ya no se hubiera gustado. Yo creo que son decisiones que se toman, pero no por el por no contemplar el daño que en un momento determinado se pueda hacer al agricultor. Yo creo que el agricultor a fecha de hoy, afortunadamente, tiene sus seguros. Y bueno, es cierto que el sistema antiganizo tiene tantos aceptos como de tractores. Y eso es un arma de doble filo. En su día se tomó la decisión. Hoy se puede revocar si entienden que es necesario revocarse, si se entiende desde la comarca, que es necesario revocarse y si todos los ayuntamientos estamos de acuerdo. Si el 50% estamos de acuerdo y tenemos que pagar para que el otro 50% que nos estén de acuerdo tengan los mismos beneficios, creo que no es lógico. Y ese es hoy el ambiente político en el que nos podemos mover. Pero bueno, yo creo que esto nada tiene que ver una decisión para, dando la sensación a leer esta pregunta de ¿qué pasa, que el Partido Popular y el Partido de Aragones se salió y han causado un daño? La pregunta a mí en este momento sería ¿esta pregunta pretende que el Partido Popular y el Partido de Aragones son los culpables de lo que ha ocurrido? Yo creo que no. Yo creo que la pregunta se debe formular de otra manera. A la vista de lo que ha ocurrido, los ayuntamientos deben de reaccionar y seguir en la lucha antiganizo. Yo creo que esa sería una pregunta más acertada si me permite la persona que ha preguntado, el Partido Popular y el Partido de Aragones y yo respondo por el Partido de Aragones. Siempre hemos tratado de apoyar el sector agrícola y el sector agronadero. Forma parte de nuestra base socioeconómica de la comarca y por lo tanto seguiremos trabajando en esta misma línea. El Estado del Parque también ha llamado la atención de algunos usuarios, igual que el de otras zonas de nuestra localidad y también determinadas circunstancias de algunas calles de Calamocha. Responde el presidente de la Sociedad de Fomento, Construcción y Promoción, Serafín Navarro. ¿Por qué razón no se mantiene limpio y cuidado el estanque del parque? Últimamente el agua está infestada por las bolisas de los chopos, basura que tira la gente y suciedad del propio estanque. Y lo más vergonzoso es el estado de la isla en la que conviven los patos. ¿Quién es el responsable de su mantenimiento? ¿Quién es el encargado de la limpieza del parque municipal de Calamocha? Me gustaría destacar su penoso estado durante los últimos meses. ¿Por qué no se realiza un mantenimiento en las instalaciones? Bueno, lo que toca lo que es el embalse que hay en el parque, pues yo he estado últimamente viéndolo y la verdad es que sí que ha habido algunos días en cuando los árboles se echan en esa brisilla blanca que se queda todo pues un poco más, digamos, en mal estado que se encuentra normalmente. A fecha de hoy, de hoy, ayer, entre el que estoy viéndolo, la verdad es que el agua ha mejorado mucho porque realmente el agua siempre se va regenerando, va entrando y saliendo agua, se han limpiado también, ya se ha ido en toda la bolsilla que había encima del agua, se han cortado todo lo que es los céspedes, yo creo que ahora está en un estado más o menos normal. Lo que sí que está en el mantenimiento del parque me comenta habitualmente es la cantidad de destrozos que hay normalmente los fines de semana y sobre todo también, digamos, la basura, sobre todo de bolsas que dejan cada día que cuando vuelve por la mañana para hacer la limpieza pues se encuentra que hay muchas bolsas tiradas con el suelo. Entonces yo creo que tenemos por entre todos un poco de nuestra parte para así pues intentar el, por un lado, que se mantengan instalaciones adecuadas porque es un sitio muy bonito y por otro pues que entre todos intentar que se consiga pues tener un sitio agradable para pasear. Yo creo que a fecha de hoy se encuentra en bastante buen estado. También los columpios se han arreglado últimamente, se ha limpiado parte también de las acequias que van al río, yo creo que el estado actualmente pues es aceptable. ¿Qué criterio se sigue para arreglar las calles? Por lo tanto del levantamiento pues nos juntamos con unos técnicos y valoramos un poco las calles que más o menos necesitan una actuación más o menos urgente. Entonces a raíz del presupuesto que tenemos, tanto venga vía por FEADER o vía por planes provinciales, pues hacemos actuaciones en las que creemos que se adapta un poco el dinero a la necesidad de la calle. Entonces yo creo que en los últimos años hemos hecho actuaciones en 8, 10 o 12 calles y poco a poco iremos haciendo, intentamos llegar a todas, pero el criterio es un poco lo que vemos desde el ayuntamiento en la que corre más prisa. Yo sí que entiendo que a lo mejor cada vecino la suya es la que primero le interesa y le gustaría que estuviera. Nosotros tampoco analizamos ese criterio, simplemente vemos por las necesidades. También hay un handicap que según el tránsito que tiene pues también se valora un poco más o un poco menos, o sea, hay una serie de circunstancias. Pero vamos, lo que se intente y creo que lo que estamos consiguiendo es que en un plazo de corto de tiempo se estén arregladas todas. ¿Por qué no se hace un campo de trabajo para arreglar Icona o el Pozo de los Hoyos o alguna otra zona que está muy bien pero está mal cuidada? Los campos de trabajo estos años atrás hemos tenido, porque se pedían todos los años desde el ayuntamiento a través de la sociedad de cultura, se pedían campos de trabajo donde venían estudiantes, estaban 15-20 días en el GRIED y se hacían actuaciones en diferentes sitios donde creamos convenientes, como ha sido pues el Lava de Blanas, ha sido lo que es el Río Giloca. Entonces nosotros ha fechado y llevamos ya dos años que lo hemos solicitado, lo han denegado, entonces no tenemos a gente disponible. Yo no sé si a lo mejor a nivel particular alguno que quisiera hacer algún tipo de actuaciones, pues sin lugar a dudas contraria con el ayuntamiento, pero ha fechado y nosotros personal no tenemos para hacer ni para ejecutar ese tipo de actuaciones. Cada vez que hay una tormenta normal, no hace falta que sea muy fuerte, la calle del Justicia recoge gran cantidad de agua por estar en pendiente, además de la que viene por las calles La Virgen y de Diputación. Toda esta agua baja sin ningún control hasta la plaza del Peirón, dificultando el cruce de la calle. Como esta, hay varias calles en la localidad. ¿No se plantean hacer un mínimo alcantarillado que recoja el agua de lluvia y que impida que cruzar las calles tras una tormenta signifique dar un rodeo o mojarte los pantalones? Mucho calles asfaltadas y aparcamientos delimitados, pero en toda la zona no hay un simple alcantarillado que recoja agua de lluvia. Gracias. Bueno, creo que aquí el mayor problema que podemos tener en el caso de pasos de peatones por las calzadas es lo que es la calle en medio, que es el caño. Esa calle sí que realmente da problemas porque todos sabemos que es una rambla que viene, coge mucha cabida la parte de baño en esos pueblos y ahí sí que cuando llueve, a poco que llueva, sí que hay problemas para poder cruzar la calle del Caño, la calle del Lavilario y alguna otra calle. El resto de calles, a no ser que sea una cosa puntual como fue hace dos fines de semana, pues normalmente yo creo que no existen esos problemas. De hecho, en muchos sitios hay unos pasos de cifra elevados donde tienen unas caños de salida al lado en donde por ahí cuela mucha agua. Entonces yo pienso que en el resto de cala mocha, en muy pocos sitios, existen esos problemas del paso del agua. Y luego otro problema es que nosotros actualmente, si las primeras fueran a los desagües, luego hay un canon de saneamiento que también pagamos por él de toda el agua que va a la depuradora. Entonces eso nos agravaría más si cabe el recibo de agua porque meteríamos unas aguas que realmente no son de las viviendas. Entonces lo lógico y normal es que las aguas pluviales, como siempre ha sido, se intente que vayan por la calle y por su forma natural pues vayan hasta el río. Si las metiéramos al alcantarillado, entonces tendríamos por un lado el problema económico de que valdría más dinero lo que es la depuración y por otro lado también en situaciones extremas como fue la pedregada de hace 15 días, pues seguro que hemos tenido muchos problemas de los alcantarillados, se va a llenar o se va a rebosar el agua y a lo mejor hemos tenido también problemas como pasó en la calle de Zaragoza, que tenemos muchos problemas porque se metió mucha grava y mucha suciedad que lo que haría sería pues encarecer lo que es el sistema de saneamiento. Una de las zonas más bonitas de nuestro pueblo sin lugar a dudas es la fuente del bosque y su camino. ¿Cuándo se va a cortar las hierbas que lo pueblan? ¿Colocar una valla de madera para que los niños y mayores podamos acercarnos al río sin peligro alguno? Muchas gracias. La zona que contempla desde la fuente del bosque hasta el puente de la fábrica Mantas, que es el paseo que se hizo en su día, con las situaciones que hicimos con la Expo, pues se está arreglando cada año, se va limpiando, se están poniendo vallas sobre todo en la parte de abajo, se han puesto, se han renovado las farolas, se las han umbrado varias veces, entonces resulta que hay gente que está esperando a que pongamos este tipo de actuaciones para romperlas y echarlas al río. Hace poco tiempo pusimos unos paneles informativos sobre el escala abajo sobre el chopo cabecero y resulta que hay tres faltan dos. Entonces, por parte del ayuntamiento sí que se van haciendo actuaciones, se va limpiando. El costo, por ejemplo, en Navalla, desde la fuente del bosque hasta el puente romano, pues es muy costoso y a lo mejor falta muchos permisos de confederación y son estamentos que el área de influencia no corresponde al ayuntamiento. Pero en cuanto de con eso yo creo que hay que tener conciencia cívica para que cuando se hacen este tipo de actuaciones, que se han hecho varias, pues se mantengan, porque es que lo que hablaba antes del parque, no hay fin de semana, que no haya un acto de vandalismo que nos supone a la sacar del ayuntamiento mucho dinero. Nos gustaría que estuviera todo impecable, que hicieran unos buenos paseos, hacemos lo que podemos e intentamos que esté lo mejor posible, pero hay muchos problemas para poder dejarlo a gusto de todo el mundo. Dos vecinos se han quejado por el horario y el estado del polideportivo. El concejal de deportes, Ramón Querol, contesta a ambas preguntas. ¿Por qué cierran a las nueve el polideportivo fastidiando a la gente que sale de trabajar tarde, dejándolo sin su poco tiempo libre para practicar el fútbol sala? El pabellón se cierra a las nueve menos cuarto, como el año pasado, y es temado por el personal. Las horas del personal cubre solamente para cubrir los fines de semana. El horario que se ha puesto vemos más conveniente hacerlo por la mañana pronto para las actividades de natación que cerrar más tarde de las nueve y media. Y solamente por ajuste del presupuesto, no es por otra cosa. ¿Por qué una obra nueva como las instalaciones del polideportivo pueden estar en tan malas condiciones? ¿No se puede pensar antes en las malas consecuencias de hacerlo mal? ¿Para qué se le paga a la gente además de pensar? Lo primero es decir que no sé a qué se refiere esa pregunta, porque el polideportivo no es nuevo. Lo que se ha hecho ahora nuevo, he considerado que para las instalaciones que había en las piscinas, lo que se ha hecho es adecuarlas a lo que había. Lo que hemos visto mejor ha sido conveniente, tirar los vestuarios viejos para hacer el trozo de desespero para que hay, para que la gente esté disfrutando de las piscinas. El pabellón, que yo sepa, no se ha hecho ningún pabellón. Si no sé qué refiere a alguna deficiencia que tenga los vestuarios nuevos, como se están corrigiendo poco a poco, y que sí que es verdad que podían pensar mejor las cosas antes de hacerlas, pero no es una cosa mía. Ramón Querol, como concejal de festejos y presidente de la Comisión de Fiestas, responde a un usuario sobre las fiestas de Calamocha. ¿Por qué no se cuenta con la opinión del pueblo a la hora de organizar algunos actos de las fiestas patronales como las actuaciones musicales? Que yo sepa, ahora mismo hay una comisión, se creó una comisión tanto el año pasado como este año, en la cual aún quedaban dos vacantes y no se ha presentado nadie en esa comisión. También es verdad que está el buzón de sugerencias del Ayuntamiento, en la Sociedad Cultural y en la página de Facebook de la Comisión de Fiestas, y nadie ha sugerido nada. Ahora es verdad que hay una comisión de fiestas que antes no estaba, donde vemos que representado la mayoría del pueblo, si de todas maneras hay alguna cosa, que luego se pongan en comunicación con la comisión de fiestas y lo tendríamos en cuenta. En cualquier caso, si una persona quiere formar parte de esa comisión de fiestas de cara al año que viene, ¿cómo puede hacerlo? Comunicándolo a la Sociedad Cultural y Deportiva, no hay más problema que ese o a cualquier miembro de la comisión, como te comento, este año somos siete en medio de nueve, porque han bajado, hay dos bajas que no ha querido ser nadie, o sea, estamos contentos de que la gente quisiera estar, o sea, al revés, lo que queremos es que la gente participe en todos los actos de las fiestas de cara a mucha. Varios vecinos han preguntado también por cuestiones relacionadas con la televisión, el turismo u otros temas de ámbito cultural. La presidente de la Sociedad Cultural y Deportiva, Ana León, les da respuesta. ¿Por qué no se hacen más a menudo las ediciones de Queremos Saber? Tal vez así muchas de las preguntas que no se obtienen respuesta puedan ser contestadas. Esto fue una decisión del equipo de la televisión. La verdad es que todas semanas no se reciben la misma cantidad de preguntas, entonces por eso se decidió que mensualmente era un plazo más que menos conveniente para hacerlo. Simplemente es por eso. Porque hay semanas que no se reciben preguntas y hay otras semanas que serían muchas. Entonces, pues se decidió el plazo de un mes para hacerlo. La cámara colocada en lo alto de la torre del edificio junto al ayuntamiento está grabando constantemente. ¿Cómo sabemos los ciudadanos si no se nos está grabando? La cámara que está en el ayuntamiento lleva muchísimo tiempo y no está grabando. Simplemente hace fotografías de planos generales que luego se van emitiendo cada minuto. Pero no graba y de hecho lleva muchísimos años en el mismo sitio. Todos somos testigos de la pésima situación financiera que estamos sufriendo. ¿Pero se podría hacer algo para mejorar el estado del auditorio municipal? Hago referencia a las butacas que en innumerables ocasiones se han roto durante una actuación y a las pésimas proyecciones de cine, ya que muchas veces la imagen no es nítida y el sonido se desvanece. ¿Realmente es necesario mucho gasto para arreglar estos pequeños desperfectos? Siempre se puede mejorar y siempre se puede hacer muchas más cosas. El presupuesto es el que es y la verdad es que estamos como estamos. Las butacas se van arreglando. Ahora hay una partida que va a consistir en la iluminación de lo que es todo el teatro auditorio. Se han puesto unas cortinas que yo ya lo explico perfectamente la profesora de teatro que también van en función de mejorar todo lo que es el teatro. Lo del cine, pues la cámara es la que tenemos y la verdad es que tampoco invertimos demasiado porque se va a quedar dentro de cuatro días obsoleta. Entonces vamos a aguantar hasta que diga que no puede más y luego cuando eso ya se valoraría se compra una cámara nueva. ¿Por qué en verano se cierra el cine? En verano es cuando más apetece salir de noche y si la película está bien se podría ir primero al cine y luego a una terraza. Además es cuando vienen los veraneantes que quizá llenarían más la sala de cine. A mí me llama un poco la atención esta pregunta. ¿Que en verano es cuando más gente iría al cine? Pues yo lo pongo en duda. Yo lo pongo en duda porque la verdad es que ha estado abierto otros años y no, la afluencia de gente no es. Ni en verano ni en invierno. Tenemos el cine porque es una apuesta de este equipo de gobierno, porque pensamos que es un servicio que hay que dar y que está, pero realmente la gente no va, no va al cine como nos gustaría que fuera. En verano se cierra pues por eso, porque la afluencia era mínima. Y no obstante, para suplir esto ya el año pasado empezamos con proyecciones de cine al aire libre y vamos, tampoco es que la gente vaya mucho. Entonces yo recojo lo que es aquí el queremos saber, pero en principio la gente debería responder, porque el cine nos cuesta mucho un esfuerzo importante y van cuatro. El concejal de Compromiso con Aragón, Jesús Germes, responde en esta edición a una pregunta recibida en meses anteriores y que hasta ahora no había podido contestar. ¿Qué actuaciones o reuniones han establecido los grupos PSOE, CHA y Compromiso con Aragón para atraer nuevos emprendedores, así como crear nuevos puestos de trabajo en Calamocha y su entorno? ¿Qué propuestas que sumen y miren hacia el futuro están realizando en la actualidad para Calamocha? ¿Utilizan al mismo tiempo para buscar presuntas ilegalidades y irregularidades que para atraer nuevas iniciativas o nuevas propuestas de dinamización cultural en Calamocha? Actuaciones o reuniones, bueno, pues yo de la parte que he podido y el interés que yo tenía era que aquí en Calamocha se pudiese establecer un matadero, como ya he dicho en otras ocasiones, y bueno, pues de mi parte de lo que he podido con gente que conozco del sector, pues he intentado ayudar y he intentado que esta gente se involucrase y de hecho, bueno, yo creo que están involucrados todavía. Lo que no sé yo es si al final se podrá sacar nada, pero vamos, es a nivel casi personal, porque yo como partido dentro del ayuntamiento, bueno, pues como sabéis, ya no estoy ni en equipo de gobierno ni nada, pero bueno, todo lo que pueda hacer lo voy a hacer, claro. Luego, bueno, pues en las reuniones que tenemos en el ayuntamiento, tanto en las comisiones como en los consejos de tanto de cultura como de fomento, pues bueno, yo doy mi opinión, doy mis ideas y bueno, pues yo creo que también se tienen en cuenta, entonces pues todo lo que pueda aportar, tanto a nivel de nuevos contratos que se han hecho o que se tienen que hacer, si tu punto de vista se tiene en cuenta y entiendes que puede ser una mejora para al final el servicio de todos los vecinos, que es de lo que se trata, pues eso es lo que, bueno, y tanto en el ayuntamiento como a nivel comarcal. Yo no pierdo nada de tiempo en mirar atrás. Yo, si ha podido haber ilegalidades o irregularidades, yo soy de pensar de que el que haya hecho algo mal, pues que peor para él. Y yo creo que estamos para mirar hacia adelante, para si se puede hacer algo positivo por todos los vecinos, que por lo que estamos, pues eso, de mirar de que lo que se está haciendo en estos momentos se haga bien. Yo creo que más o menos se está haciendo bien, porque siempre siempre se pueden hacer cosas mal sin querer también. Y entonces el único tiempo que puedo perder es en pensar en hacer cosas mejor de lo que se podían estar haciendo, pero mirar atrás no me voy a dar mal por esto. A lo largo de este mes también hemos recopilado una pregunta dirigida a la comarca del Giloca. Hola, me gustaría saber dónde ha salido ofertada la plaza del centro de transferencias y qué criterio se ha seguido para contratar al personal. Gracias y un saludo. La plaza de autónomo de la estación de transferencias surgió por la necesidad inmediata de poder arreglar la estación de transferencias. Teníamos un riel roto, con lo cual no se podían cambiar las cajas. Es un sistema por el que las cajas van corriendo. Al estar una gran parte del riel roto, aplastado totalmente, no se podían correr. Y la necesidad de gestionar la comarca como debe la estación de transferencias. ¿Cómo se hizo? Se pidió personal autónomo. Nosotros se lo dijimos a todo el mundo en comarca, que si alguien conocía a alguien interesado, pues que lo dijesen, que trajesen las ofertas. Es un contrato menor, hay que decir. No me escudo en ello ni mucho, porque además no tengo ni el porqué. Pero te quiero decir que no es algo que se le tenga que dar por ley o por imperativo una cobertura excesiva, porque es un contrato menor. Digamos que si yo hubiese querido coger a una persona tal cual, la cojo, pero se pidieron ofertas y se pidió la oferta más económica, lógicamente. Se valoró cuánto podía costar el trabajo de gestionar la estación de transferencias. Salió por 1.400 euros a la baja. Y el chico que se le ha quedado ofertó por 1.230. ¿Qué es lo que hace? Pues limpiar la estación de transferencias, atender cuando llegan los camiones a descargar, apuntar los pesos, arreglar del río. El que te digo que está roto, organiza los residuos, está buscando el agua para poder regar y acondicionar. Y la verdad es que desde que está este chico podéis subir a la estación, porque hay un cambio impresionante. Está muy limpio, está ordenado y es como debe estar, porque es lo mismo. Es una instalación cedida y hay que cuidarla, hay que tener unos cuidados, porque si algún día pasa algo, no la reclaman, al menos que esté en buen estado. Se presentaron tres personas y ya te digo, se salió la oferta más barata. Estando yo en comarca, gente vino a preguntar. Gente vino a preguntar y tal. Yo esperaba que hubiesen también más ofertas que las tres que recibimos, pero bueno, no sé por qué. Igual no les interesaba o lo encontraban, no lo sé. Pero sí que vino gente a preguntar. Por último, este mes también se han formulado dos preguntas para la Comisión del Santo Cristo. Me gustaría saber cuándo se va a poder hacer uso del caseto que hicieron las comisiones del Santo Cristo. ¿De quién es culpa que no se acabe, del Ayuntamiento o de las comisiones? Mira, vamos por partes. Lo primero, que por qué no se ha terminado, ¿vale? Es por causa de una inspección de trabajo. La empezaron a realizar hace dos años las comisiones del año pasado, no la anterior, y se paralizó por una inspección de trabajo. ¿El por qué no se sigue haciendo? Pues porque no se puede hasta que no haya una resolución. ¿Cuándo es la verbena que hace el Santo Cristo en julio? La verbena es el día 13, es este sábado. Aparte de la verbena que tenemos por la noche, tenemos una fiesta de la cerveza y una fiesta infantil familiar. Con esto queremos animar a la gente que venga, porque tenemos parque infantil y luego tenemos, para que los padres también nos entretengamos, una fiesta de la cerveza, en la cual también podremos cenar. No nos tenemos que preocupar de la cena. Es una cena típica alemana. Estas son las preguntas que han obtenido respuesta en el programa de este mes. Si usted tiene alguna pregunta que sea de interés público, puede enviárnosla en el apartado habilitado para ello en nuestra página web mijilocatv.es. Nosotros le buscaremos respuesta. A continuación, pueden ver las preguntas que han llegado este mes y que no han sido respondidas, porque son temas que ya se han tratado anteriormente. Queremos saber el programa de consulta ciudadana donde las preguntas las hace usted. Gracias por ver el video. Queremos saber es un programa de consulta ciudadana con ánimo de dar respuesta. a las inquietudes de los vecinos que sean de interés público. Calamocha TV y el Molino Audiovisual no se hacen responsables ni de las preguntas ni de las respuestas que aparezcan en este programa. Todas las preguntas que sean repetidas no volverán a tratarse. Asimismo, todas las preguntas que se consideren ofensivas y inapropiadas o que respondan a un interés particular serán descartadas automáticamente. Gracias. 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 Gracias.